Música Música Chipecito es una vibra, se conecta con el intro que tiraste papi de una ya, los oía a uno, ¿cierto? Sí, sí, no, o sea, como que escuché algunas melodías pero fue como de no, me quedaba esta, no, no Música Para multiplicar la conexión Vamos romper en Miami, me gusta esta life, me gusta, me gusta esta life, dólares Papi, quiero una Ferrari, en 2022 quiero una Ferrari, Grammy Latino Música Multiplicador, multiplicador Chema, Chema Venga, mi sicario Sí, mi sicario La calla, tipo Vamos a darle Vamos a darle la otra también Música 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 ¿Dónde es la próxima? ¿Dónde es el próximo país? En Río, en Río. Río de Janeiro. En Río. Caliente, caliente. En Amsterdam, en Amsterdam. ¡Misterdam! ¡Oh! ¿Pultiplica Amsterdán? ¡Oh! ¡Oh! ¡Diferente! ¡Muy diferente! ¡Coffshops! ¡I like! ¡I love the life! ¿Compreende? ¡Coffshops!